Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video para el canal y en la ocasión de hoy lo que vamos a hacer va a ser ver los sobres que me tocan aquí en la temporada número 42 porque ya terminó. Bueno, como pueden ver quedé en rango 14 así que me van a dar como un sobre y esto tiene una explicación, llevaba como dos semanas sin meterme al juego o tres y por eso quedé en ligas tan bajas, pero ayer este, de hecho ayer me metí a este juego y le empecé a dar a las ligas y quedé, subí un poco, estaba en liga 9 y subí a liga 14 así que estuvo bastante bien. Ok, perdón si se había cortado un poco la música del juego es que está súper chafa esto y pues bueno, vamos a conseguir los regalos estos y nos dan, a ver, ojalá me salga una legendaria la verdad, si les soy sincero, ya no quiero héroes que ya tengo y ahorita lo que me hace falta son cartas verás que ahora es cuando me salen héroes o no me sale nada, me va a salir una patata una patata efectivamente una patata que hace mmm, súper raro, no me va a salir legendario bueno, sí me salió menta doble, ¿se acuerdan que les había dicho que quería esta planta? pues ahora ya la tengo ya tengo una copia o dos creo que nada más una este sobre me estaba dando mucho asquito pero sí estuvo bien las cosas que me salieron me salió de nuevo zeta parados al entrar en juego que era una zeta desesporada 1-1 con equipo aquí otra cosa que quería comentar en el siguiente video en el anterior video este, se escuchaba el audio mal pero es porque la funda no dejaba grabar bien el audio y bueno, vamos a ver este zombie que es pirata del espacio tiempo cuando se juega una planta en esta línea se mueve una línea al azar pues no está tan bueno este sí está bueno los zombies en su línea obtienen letal impacto perforante esta es súper buena y por último tenemos salamenta doble al comienzo del turno doble la fuerza del salud de esta planta y pues no me puedo quejar vale la temporada 43 comienzo nos bajaron a la liga sí esto es mejor porque te dan más gemas es mejor que te bajen de liga hasta la liga 1 porque si te bajan a la liga 5 pierdes como 50 gemas así que por mí está bien vamos a ir con el mazo de cerebro congelado selección ok nos tocó una mano buena pero para turnos altos aquí no esta mano básicamente no sirve de nada me gustaría voy a quitar este ok ok me la quedo me la quedo me la juego con esta mano que esto es un perro ok ponemos un suallo que tiene anfibio y no nos hace nada y le pegamos con hino wow ve ese daño que le activa el oscuro bueno que ni tanto lo activan todas las plantas en el suelo estoy viendo que este cerebro congelado es como mucho de cartas del suelo por ejemplo su poder principal es congelar todas las plantas que estén en el suelo y esto también todas las plantas en el suelo así que y a ver si pone algo bueno para matárselo mata mata mi planta y yo también la perdón si vieron un cortecito por aquí es que se cortó la grabación vamos a rebotarse básicamente lo que estoy haciendo es aguantar porque ya digo que con este zombie y esta gallina no no vamos a ganar estoy aguantando para poder sacar esto esto y la risa maniática ok nos pega con dos de daño y vamos a sacarle un zombie este este zombie lo tiene mikbo y mikbo vamos vamos a ver que hace otra vez conmivamos un minuquito de la memoria ok tardó mucho en hacer su jugada no un flinger trae ese daño yo si quiero decir no yo no yo no yo yo no yo no 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 ok lo pegamos con cinco de daño y se queda diez de vida y ahora sí de hecho fue bueno que me haya matado ese swaggy uno uno para ahora poner poder en el agua a mi legendaria pero de seguro me la va a destruir con una pizona flor vas a ver estás en jaque y luego si le pongo esto va a ser ya eso esto esto va a ser increíble ok lo único que me molesta es esta calabacina y eso se va a quedar sin mano que lo he comprado yo creo que está más muerto que me la voy a jugar si hubiera puesto este aquí me hubiese hecho el lío se equivocó vamos a poner riza maniática chocamos el tiburín seis siete ocho y venga seis vamos a rebotarle una planta y nada más por las rizas y le pegamos con doce y frenesí no con doce no con trece y Juan ganamos y bueno espero que les haya gustado este video y que den like